Música Alejandra Silva es una joven nicaragüense, amante al diseño de bisuterías, naciendo de sus creativas manos lo que hoy se hace llamar Hora de Siempre, una marca exclusiva de pulseras. Hora de Siempre nace hace tres años con una iniciativa empresarial para poder destacarnos en accesorios artesanales, básicamente. Empecé emprendiendo con mi papá, aprendimos a hacer pulseras con un video de YouTube y luego poco a poco fuimos desarrollando lo que es hoy Hora de Siempre. Y bueno, ahora hemos ido poco a poco innovando, no solamente en términos de estilos, sino también en materiales y cosas personalizadas como parte de la marca también. Su principal objetivo con esta marca es crear pulseras con piezas únicas, cómodas, favorables y sobre todo que cada una de estas tenga un gran significado. Hora de Siempre significa ahora y siempre, yo me mudé a los Estados Unidos hace cuatro años y bueno, esa palabra siempre me recordó a lo que yo sentía por mi Nicaragua, que era siempre llevarlo en mi corazón, que era ahora y siempre, por supuesto, y decidí ponerlo como un emblema de lo que representa para mí, no solamente mi transición de Nicaragua a los Estados Unidos, sino de una manera de que siempre pudiera recordar lo que para mí es mi país. Cada uno de los diseños son diferentes. Los diseños pueden ser personalizados. Podés personalizar todo lo que es parte de la marca, escogés tu base, podés escoger un dije que te represente y al mismo tiempo, ¿verdad?, tenemos empaques que vos podés escoger dependiendo ya sea si es algo para vos o a quien se lo estás regalando, es decir, cada una de ellas significa algo. Por ejemplo, tenemos la pusera de paciencia que te recuerda que siempre todo es mejor cuando te lo llevas paso a paso y entre otras, pues, o sea, es algo que va más a tu corazón y a lo que vos llevas como persona que es algo que sencillamente compras de una marca. Las pulseras, primero que todo, sería el material. El material es hilo de cáñamo 100% natural, el cual es biodegradable y resistente al agua. Por su cosecha, el hilo de cáñamo llega a tu piel completamente libre de toxinas. Hora de siempre no solo pretende ser una marca, sino también ser una empresa que ayude a otros a emprender. Desde el momento de conocer a Alejandra y conocer a Hora de siempre, en el contexto que conocí y me familiaricé con la marca, fue fundamental para poder creer en esta marca y para poder ser parte de ahora, como estamos trabajando, que es ser un embajador de la misma. Debemos de ser jóvenes llenos de sueños, pero entender que cada uno se debe cumplir en el tiempo correcto. Entonces, una pulsera es complementaria de la otra porque nuestros sueños se van a cumplir en el tiempo correcto. Entonces, este tiempo es un ancla porque hay tiempos para, como lo dice nuestro emblema también en nuestro empaque, en nuestro empaque, hay tiempos para embarcar donde vos necesitas analizar cómo realizar tus sueños. Yo los invito, verdad, a que valoren las cosas que, primero que todo, son nuestras. Esta es 100% en Nicaragua y diseñada, verdad, no solamente por una persona, sino por muchas mentes creativas que quieren transmitir algo. O sea, son mensajes de motivación. Queremos que ocupes tus accesorios como un amuleto que te recuerden algo, no solamente que te pongas algo por ponértelo, sino que realmente tenga un propósito. Hora es siempre, sin duda alguna, nos ofrece ese detalle especial con frases positivas, pulseras, que nos harán recordar el gran significado que tiene la vida día tras día. Con imágenes de Alan Mendieta, para De Sol a Sol, Cornelia Suárez.